Música Picante periodificante de show, el show mas picante periodificante del planeta con nosotros, nueva vez Una de las personas mas aclamadas en este segmento, le dicen el sujeto cristiano El gurú de los live picante periodificante en Instagram El mas sincero, sincero, Randy Montilla Señores, Randy está aquí porque se ha dado una situación muy fuerte, muy complicada con Natán el profeta Natán el profeta pasó por aquí por picante periodificante y le soltó un fuetazo a Randy Le vamos a explicar mas esta historia, verdad, realmente todo lo que está pasando ¿Por qué Natán el profeta le tiró a Randy? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le hizo a Randy? Para que Natán el profeta le tirara Y Randy que aunque es un predicador de las naciones, hombre de Dios, se escribió en el barrio, como todos nosotros La mayoría de nosotros, y hay ciertas habilidades que uno aprende en el barrio ¿Verdad que si Randy? No, mi hermano ¿Cómo te sientes Randy? Estamos bien, bendiciones a toda esa comunidad que está ahí siempre presente La gente de Telegram entreprendida La gente de Telegram, la gente fuerte que siempre está activo con nosotros Estamos bien, estamos bendecidos por Dios y ganándole a Natán el profeta ahora mismo Sí Natán el profeta es mi hijo ahora mismo ¿Cómo va a ser Randy? Pero te bajo una fuerte No, no, en el último video sí, bajo fuerte con la de la sombrilla Me gustó Sí, te dio duro Tú sabes que esta guerra tiene años Tiene años, tiene años Hace como cuatro años Pero espérate, vamos para allá ahora Antes de, quiero que la gente sepa un poquito más de ti, ¿me entiendes? ¿De qué barrio tú eres Randy? Yo soy del Capotillo, centro de ciudad Ok, eso del Capotillo, eso en el centro de la ciudad A cinco minutos del palacio O sea, tú vives a cinco minutos del palacio A cinco minutos Cuando la gente te pregunta, ¿por dónde tú vives? Al lado de Abinader Porque yo estoy en el centro Yo estoy ahí, de ahí a ahí Nos vemos en dos minutos en San Luis Nos vemos dos minutos, en tres minutos en Abra Tú estás ahí, tú estás ahí Tú llegas a dir a ver, tú llegas a dir a ver Randy Y la vida en el Capotillo ¿Cómo tú te haces predicador en el Capotillo? Tú sabes que es un barrio con altos estándares de criminalidad Sí Y es muy subestimado La gente entiende que no puede salir nada bueno de ahí Pero realmente sí salen muchas cosas buenas de ahí Hay muchos artistas, influencers dominicanos y predicadores Gente que son muy buena Y Dios, un día me encontré con él Y hasta el sol de hoy estamos siendo Trending topping Antes de ser predicador, ¿qué tú eras, Randy? Yo lo que era bachatero Bueno Es mentira, es mentira Tú sabes que hay gente que le gusta decir que no, que yo era este No, yo era un chico Un chico que vivía la vida, el día a día De los rejuegos de la calle De los tenis, las cuestiones Los malos coros Sí Que hay un secuestro Que hay un... ¿Qué sabes cómo era? Tú dígate, ¿cómo así secuestro? Tú dígate secuestro a él Eso es mentira todo Uno era malo, pero no hasta ahí Uno era malcriado, pero no hasta ahí Pero ha sido una bendición porque Dios te ha sacado del barrio Te ha llamado a las naciones a predicar su palabra Sí, no, no, ha sido impresionante De forma contundente En YouTube estás creciendo increíblemente, señores Randy tiene unos videítos Vi unos videítos, mano, que me gustaron mucho Sobre cómo... Cómo aprender a predicar en cinco pasos Todos los jóvenes, mano Que quieren predicar, tienen que ver esos videítos Tienen que ver Mirenlo ahí Sí, lo dejamos ahí Porque usted siempre hace así No, no, sí, ahora ya Aparecerá Sí Aparecerá, aparecerá Sí Randy, también tú has escrito un libro y todo Sí, escribí mi más reciente libro Ricos pero pobres de hambre ¿Y cuántos libros he escrito? Mi más reciente libro ¿Pero cuántos he escrito? Porque si es el más reciente, ¿cuáles son los otros? Los otros mismos están escritos pero no están publicados Ah, ok Este es el que yo escribí y publiqué Ok, ok, ok Porque mi segundo libro ¿Cómo se titula? Mentalidad de serpiente con corazón de cordero Guau Eso es para tigre evangélico Eso es para... Pero este, ricos pero pobres de hambre Habla de la gente que tiene un gran ministerio Pero no lo sabe utilizar Guau Se trata del adorador que canta lindo Ajá Eviste lindo Ajá Adora lindo Ajá Lo que hace, lo hace para llenar, completarse Su ego Su ego Sentirse fuerte Pero no lo hace para Dios Entonces ese predicador que lo que está buscando life Que lo que está buscando fama Sus intenciones están deviadas Y sus motivos están incorrectos Porque lo que hace, lo hace para él No para el tema ¿Dónde la gente puede comprar ese libro? Lo puede comprar en tu casa, en mi casa Ajá Lo puede comprar, está disponible en Amazon Ajá En Amazon Está disponible en Amazon Pero si usted es dominicano Y no tiene tarjeta de crédito Crío, escríbame Porque hay gente que no sabe lo que es su Amazon Y además, yo me di cuenta de Amazon Porque saqué un libro por Amazon Randy, háblame de esta gente De esta gente que sabe que tú vives en República Dominicana Mi hermano Perdón Perdón Ellos saben que tú vives en República Dominicana ¿Verdad? Ellos saben que yo me he quedado aquí Que la pandemia me barajaron pilas de cosas Sí Me atrasó mucho viaje Sí Que estamos pasando batalla Estamos con una mano adelante y otra atrás Sí Y ellos me preguntan que si hay envío a Argentina Pero muchachos Argentina, Feli Allí es de día ahora mismo Y aquí es de noche Y te inscriben con un amor Yo lo amo a ustedes Pero no me hagan eso Cómprenlo por Amazon Y a nosotros se lo llevan ya Yo creo que es de maldad que lo hacen Es de maldad, es de maldad Eso es para comenzar una conversación Yo le llegué ya Dios mío O sea que hay par de selva que te dicen de que Ella siempre aparece Tío Sí Pero tú te vas a casar Randy Probablemente ¿Cómo así? Hay duda No, lo que pasa es que como va el mundo Yo siento que Cristo viene de aquí a cuatro días Randy Según reportes que me han llegado Tú eres el mejor amigo de Soporte Mi Locura Soporte y yo ahora mismo ¿Cómo Soporte amigo tuyo? Si tú eres un mundano que te pega así y tiene barba No, no Tú sabes que Soporte ahora mismo es mi mejor amigo Sí Tenemos una amistad muy linda yo y Soporte Sí, sí Aunque tenemos diferentes ideologías Diferentes tipos de creencias Soporte es un niño Un niño ensacado Soporte tiene un gran corazón Y yo sé hablar su lenguaje Aunque él no es mío Entonces por eso nos podemos comunicar Tengo pruebas En serio Claro Pongo una prueba ahí Pongo una prueba Yo hablando al nivel de Soporte Usted habla con el ungido Y Soporte hablando a mi nivel Con la gente que guarda la sana doctrina Que están arreciando Mira me está escribiendo Que él es loco conmigo ¿Es verdad? Wow Pero Dios te bendiga La paz del Señor Según usted Usted sabe ¿Es él? Nosotros no nos movemos bajo Lo que es emoción Sino bajo dirección de Dios Y es que Tú sabes que Nosotros tenemos que movemos Movernos con mucha cautela Con cautela Con mucho cuidado Pero en sí Entiendo que Usted tiene una buena intención Pero Sabe como es la cosa Y oye como yo le hablo a Soporte Claro amado Yo entiendo eso perfectamente Amado O sea yo soy evangelista también Tú sabes Yo le brindé una movie De mucho espagueti Mucho arroz Que soy evangelista Que hay unos cuantos sacos Por ahí Que hay que darle Vuelto loco conmigo Soporte está vuelto loco conmigo Le bendecimos a esos corruptos Donde quiera que estén Randy Vamos al tema Que la gente quiere saber La batalla con Natán Natán es uno de los mejores Raperos del planeta Demostrado Libra por libro No tiene nada que demostrar Respetado por todo el mundo En este país En todo el mundo ¿Cómo es que Un rapero como Natán Te dedica un point line A esos niveles No solo un point line Porque han habido Encuentros Tiraderas fuertes Que están en Youtube Que están Mira aquí Voy a poner aquí arriba Ay mira Apareció así Sí apareció Míralo ahí ¿Me entiendes? O sea batallas Que han habido con Natán Fuertemente ¿Cómo sucede todo esto? Esta riña Comienza hace varios años En el Clunaco Estaban en el Clunaco Estaban en el Clunaco Comenzamos a improvisar Yo soy líder de Festreme Internacional Soy predicador Pero en el barrio No aprendió cosas Pero tengo el talento Tengo el talento Y sé un poco improvisar Le gano a Natán Ese día tú le ganaste Le ganaste a Natán Y yo le pregunté a Natán En el video Y él dijo Que tú le ganaste Es que él no puede decir que no Le ganaste a lo mejor Hay un videíto por ahí Sí Que hay que conseguirlo Hay que conseguir ese videíto Hay que conseguirlo Entonces En la segunda batalla En Romana Yo invito a Natán a Romana Junto con Jeffrey Para que bote el golpe Y disfrute la vida buena Sí Entonces Lo invito a Romana a disfrutar Y también le voy a ganar improvisando No, no, no Tú estás diciendo Que tú le dejaste ganar Yo le bajé la guardia Incluso No, no, no Ve que yo no estoy saludando No, no Ve que yo no estoy saludando Te dio Te dio Y el taquillado No, él te dio Él te dio Él me dio Te rompió Te rompió En Natán el profeta En Natán el mejor Claro, Natán Pero yo soy su papá No, Randy No, Randy Él es mejor rapero Pero yo soy mejor freestyler No, no Mis rimas son muy puras Como el coronavirus No se le encuentra La cura No, mataste duro Pero después te dio Con el Rob Wilder Con el Wilder Sí, no, no Bien por él Pero es que yo estaba bloqueado ya Porque yo no quería Chocar con Natán Que es como mi mejor amigo Sí, sí, sí Pero te voy a decir Ojo, es una guerra entre Eso No, Natán Nada malo Claro Esto es una chelcha entre amigos Si nos vemos Nos matamos Pero nos amamos Exacto Nos amamos Exacto Y te voy a decir algo Natán es duro Natán es duro Porque realmente Si no hubiera sido Natán mi contrincante Yo hubiera ido de robo ¿Cómo así? Sí No, pero hay muchos raperos Cristianos que son muy duros No, no, no Negro Yo me considero mejor Que el 80% No, no digas De los raperos cristianos Improvisando 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 No, no Hay pal que se pueden sacar Pero Anderboa me lo como yo No, no No Anderboa me lo como yo No, respeta a Anderboa No, yo me como a Anderboa No, no, no No, no Tú me pones un beat Esa cámara El pueblo está ahí Y me pone a Anderboa al frente Para que él me venga conmigo Para que él me venga con eso Para que él me venga con eso Anderboa me lo como yo No No, los raperos cristianos Que respondan Yo estoy aquí Tú sabes que Tú sabes que En la música cristiana El talento es muy importante Pero no es lo más importante Mucha gente tiene talento Pero yo creo que lo importante Tiene que ser El mensaje que envía ese rapero Y te lo digo Porque en este tiempo Tenemos muchos raperos Enviando un mensaje Muy distorsionado Sí Un mensaje Raperos cristianos Que están enviando un mensaje Muy distorsionado Tanto con su música Como con su ejemplo de vida Tienen que revisarse Hay muchos casos Sí, tú sabes que En estos días Ozuna Sacó el álbum Enoch Y ahí hay una canción Que se llama Gracias Gracias Yo he querido subir un historial Con esa canción Pero hay tantos prejuicios No, yo lo voy a subir Porque esa canción Tanta gente que dice Bueno, pero él es predicador Es el profeta Escuchando Ozuna Mi hermano Esa canción Está más cristiana Que muchas Que cantan los exponentes cristianos Que muchos Muchos exponentes Son cristianos Que realmente Tienen un ejemplo Te están dando Un ejemplo muy feo Que no nos representan No nos representan Lo que nosotros somos Realmente Randy Randy Primera batalla Ganaste tú Full Segunda batalla Ganó Natán Full ganó Ahora Natán viene Y te suelta un point line Me suelto algo duro Emma Yo voy a poner un desafío Yo voy a poner un reto aquí ¿Qué tú vas a poner? Yo voy a poner un reto aquí Randy Yo voy a poner un reto Fluye Ustedes dos cara a cara En un evento En vivo Como sea Y que fritalen ahí De ahí a ahí Cara a cara De ahí a ahí Verifica que dice la gente Vamos a ver ¿Qué dicen ustedes En los comentarios? Se fue Ustedes quieren una batalla Entre Randy Montilla Y Natán En vivo De ahí a ahí Cara a cara Fake to fake ¿Usted se atreve? Estoy listo Estoy listo Hay que preguntarle a Natán A ver qué dice No, que él va a tener miedo No Natán va a tener miedo ¿Cómo tú vas a decir Que Natán te va a tener miedo? Sí, Natán va a tener miedo Realmente porque él sabe Él sabe De que yo estoy hecho No, no, Randy Él sabe que yo no relajo Que siempre estoy al acecho Si se pasa Le doy un tiro en el pecho Randy, Randy ¿Dónde tú aprendiste Improvisar, Randy? Tú sabes Yo sigo la cultura freestyle Pero aprendí a improvisar En los barrios En las frías calles De Capotillo Ganando batallas No son frías nada Porque lo que hace Un calor del mismo Pero hay que adornar la palabra Voy a decir En las calles de Capotillo En las frías calles Tú estás hablando Con un escritor de libros En las frías calles ¿Me entiendes? Randy Coelho Entonces Ahí aprendí Me di bueno Gané par de batallas Yo gané una Red Bull He ganado una Red Bull Aquí en el país Pero no improvisando La gané bailando Breakdance Porque es que yo siempre He sido un amante De la cultura hipa Freestyle Graffiti Breakdance Todo ese tipo de cosas Bien Randy No se diga más ¿Qué? La cámara está aquí Natán te tiene que estar viendo Vamos a poner un beat Dale Pero Este beat Simplemente es para que Natán Este activo Para la batalla final Y que se decida Lo que vaya a pasar ahí El pueblo El pueblo El pueblo El pueblo El pueblo Yo soy el mejor Rapper Tú sabes ¿Ya puedo comer sanero? Cuando tú digas Cuando tú quieras Oh wow Ok Ok Que es lo que mi gente Randy se respeta Que es lo que le pasa A Natán El profeta Tú sabes Cuando lo vea Ese palomo Yo le voy a dar Su galleta Pero no es con la mano Sí pana Porque yo soy cristiano Una galleta Un día muy lejano Ganándome los premios El soberano Tú sabes Que es lo que Que soy dominicano Sí Ya somos morenos Pana Parecemos hermanos Pero ustedes no tan claro Y es que yo Soy bacano Pero Natán No es cristiano No es cristiano Él es cristiano Sí Pero pero No no tanto así como el fili Tú sabes Que es lo que soy bueno Aquí me como el bici Natán viene Tú sabes Me lo como Como ahí Natán me respeta Sí Tú eres Natán el profeta Un micro no te meta Tú sabes Que tengo una metrallera Sí Oye Oye Mira Que venga Aldenbo Y que venga toda esa gente Tú sabes Que es lo que Soy duro Y no lápiz consciente Me lo como Hasta con los torodientes Y tú sabes Mi hermano Que no soy el presidente Soy predicador Sí Pero soy el mejor Cantando Improvisando Tú sabes Que yo soy hall La gente me dice Que viajaré Pa' Nueva York Yo le digo Que no Que aquí yo me siento mejor Oye Estamos aquí En picante Pero edificante Estamos aquí Con el pequeño gigante Con Feli Aquino Tú sabes Porque me combino Revolucionario En la casa Aquí tú sabes Vino Y no bebemos vino Es más Sí Bebemos vino Pero tú sabes Que lo que es No te combino Y tú sabes Mi hermano Como el pititin chino Tú sabes Que soy bueno Sí Dime 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 Oye Feli Ah por el bici Sí 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 Yo no te tiro dos cosas Yo te tiro más Pero dile algo a Nathan El mundo que el sabón Nathan el profete Mi hermano Tú sabes que es un juego Tú sabes que es de cristiano Pero si él se pasa Yo le bajo Yo la mano Porque aquí en esto Soy el veterano Oye Le gané en el 2004 Le gané en el 2003 No, no Tan patrano no No, tan patrano Le gané en el 2004 Le gané en el 2003 No, no Tan patrano no Oye Nathan es bueno Ahora di que se puso rata Que lo que dice Se vira lata Yo no entiendo Que lo que le pasa Que venga Que le voy a dar A su casa Yeah No, páralo 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 No No No, Dios mío Bueno, señores Nathan la invitación Está hecha Vale, le di muy duro No de dinero No, no Es más Yo quiero pelear Con el Con Underbott No, no Deja a Underbott Tranquilo O con otro rapero Porque es que Nathan Nathan es leyenda Ya, él es bueno Pero es que ya yo le gané No, no No lo he ganado todavía Búsquenme otro rapero Por favor No, deja a Underbott Búsquenme Emilio Búsquenme una Yo no sé quién es Pero tiene que ser un rapero Porque él estaba en esa lista Búsquenme Emilio Esa gente Ay, Dios mío Randy Montilla Señores Picantes Pero Edificantes Randy Tenemos que saludar a la gente Que nos están apoyando Por Super Chat Sí, mucha gente activa Aquí va a salir la foto De alguna de las personas Que nos están apoyando Guau, mira quién está ahí No, no, es aquí No me ayuda Porque es aquí Es aquí Ay, pero mira Sí, mira, mira Aquí Estas son personas Que nos han apoyado Por Paypal Míralos aquí Claro Sus donaciones son muy importantes Y por Cash App también Míralos aquí Están saliendo por aquí Muchas bendiciones Muchas gracias para ustedes Natal La invitación está hecha La gran batalla Tiene que venir Esto se tiene que acabar Hay que buscar patrocinadores Y tirar para adelante Con esta batalla Esto se tiene que acabar Esto se tiene que definir Porque Él ganó una Tú ganaste una Ahora Él tiró un point line Tú tiraste aquí O sea Esto se tiene que definir Esto se tiene que definir Esto es Picantes Pero Edificantes De Show